¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! América le abre las puertas a Chivas para enfrentarse en el segundo partido de Liguilla. Dale like al B2 si crees que América ganará este partido y comenta si crees que Chivas ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver todos los partidos de la Liguilla en vivo. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. Víctor Manuel Bucetich superó el miércoles 1-0 a los Azul Cremas gracias al gol de Cristian Calderón en el Estadio Akron. En el marco de la ida de esta fase de Liguilla, Chivas ha venido mostrando una leve mejora, pese a los constantes altibajos y seguir explotando las combinaciones ofensivas que presentan elementos claves como Uriel Antuna y Jesús Zangulo, quienes fueron protagonistas en la victoria contra las águilas. América ya está por debajo en el marcador global con el resultado que obtuvieron los rojiblancos en el Clásico Nacional. Pero que sin duda la diferencia es corta y el equipo comandado por Miguel Herrera tiene chances claras para alcanzar la siguiente fase del campeonato. El pronóstico para este partido es un 2-0 a favor de la América. Dime en los comentarios quién crees que ganó del partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 2 y TUDN. El América vs Chivas lo podrás disfrutar el sábado 28 de noviembre a las 9.06 pm. ¿Cuándo fuiste el único que no metió gol de visitante? ¡Ay, no se rían de mí! ¡Pueden tener un hijo igual! Penal a favor de Chivas, el VAR. Un golazo de Calderón le dio ventaja a Chivas en la ida de los cuartos de final de la liguilla ante su odiado rival. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Chivas se lleva ventaja para el partido de vuelta en el Azteca. ¡Lo remontamos en la vuelta! ¡No rígues la tienda! Cuando ganas el Clásico y casi eliminas al América. ¿Pero recuerdas que el sexto lugar nunca queda campeón? Llego como el tercer equipo de la liga. Creo que nadie me puede ganar. ¡Oh, caray! Chivas, uno. América, cero. Como te decía, soy el rey de las remontadas. Y dale con eso. Pio Herrera mandará a Viñas, Henry y Gio al ataque. América irá con todo por el pase a semifinales. Así nos va a llevar que nos lleven limusinas. Vamos contra Chivas. La tenemos fácil. Chivas, uno. América, cero. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? América, no te quiero asustar. Pero si te hago un gol, tienes que meter tres. Y si te meto dos, tú tienes que hacer cuatro. Y si te meto tres, tú tienes que meter cinco. Y tienes ocho en la portería. ¡Ay, güey! Cuando pierdes el partido de ida contra Chivas. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero eres el rey de las remontadas. Pero no es tiempo de lamentos. Los americanistas poblanos. ¡Estoy feliz y enojado! Cuando eres el único de la capital que pierde en Niguilla. ¡Qué descortesía! De todas formas, quiere decirme que yo no sirvo para nada. Y aquí viene un verdadero juego de liguilla. Puebla, dos. León, uno. Y ahora otro clásico nacional aburrido de nuevo. Chivas, uno. América, cero. Solo mira esta horrible celebración. Créeme que estamos dando lo máximo. Es muy probable que la América avance goleando a las Chivas. Gustando y ganando sus dos juegos. En los últimos ocho encuentros, América no ha perdido frente al rebaño. Moisés Muñoz en tu DN. ¡Quede como un tonto anoche! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!